Yo quiero ver a todo el mundo con la palma Todo el mundo con la palma, vámonos Lelolay, ay lelolelo Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo el sesuero Y alegra los corazones del mundo entero Pa' el dolor, pa' el mal de amores Nada como el repique de mis tambores Hay que estirarse a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, me llaman los tambores Olvida los temores, que el tiempo se nos va a morir Pégate un poco más y mueve esas caderas Mamita cosa buena que a mi me pone mal Tienes cadera, muchacha morena Para que se olviden del sabor a la perra Hay una pececita, más sabellonera Para que te olvides de todas tus penas Esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta Hoy no habrá mal que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos mis colores Pégate un poco más Te llaman los tambores, olvidan los temores El tiempo se nos va a morir Pégate un poco más y mueve esas caderas Mamita cosa buena que a mi me pone mal Yo traigo un suero para mi pueblo Yo traigo un suero para mi me pone mal ¡Bravo! Rafa Qué difícil Hablar cuando la gente se emociona tanto, ¿no? Rafa, corazón, definitivamente lo que estamos viendo es lo que esperábamos Un concierto Has hecho un tremendo trabajo Has estado súper afinado A pesar de toda la energía, no te quedaste sin aire Definitivamente mucha entrega Quiero verte así siempre Yo diría que un grado de dificultad Más que Ricky Martin Porque los arreglos eran más rápidos Así que prácticamente te estaba forzando A no perderte ningún momento Del ritmo de la canción que iba bastante acelerado Eres un artista Te felicito Rafa He de confesar Que al sentir el tempo De la canción mucho más rápida Que la versión original Sentí cierto temor Porque pensé que te me ibas a quedar atrás Cosa que no pasó Y espero que no te vayas a quedar sin batería Porque todavía falta gran parte de la noche Felicidades Muchas gracias Yo la pregunta que me hago Rafael es Perdóname, perdóname No te sonrías que esa era para mí, no era para ti No, si hay una muchacha que lo quiere conocer Esa me ama a mí, no a ti Tú me puedes explicar una cosa ¿Cómo es posible que tú te concentres en cantar como lo hiciste cuando había cuatro mujeres? Perdóname mis fans ¿Cómo es posible que tú te concentres con cuatro mujeres como esas bailando como estaban bailando? ¿Cómo es que tú seguías el ritmo y seguías cantando, pana? Porque la verdad que esas panameñas te estaban dando durísimo Rafa, me alegro que estés aquí Te mereces estar aquí Tú y Yamilka han demostrado Que talento, carisma Es lo que hace falta en un escenario Y tú lo tienes todo, pana, felicidades Muchas gracias Buenas noches TVN-2.com Más de lo que ves en televisión